Cada vez que una mujer es violentada, es agredida, se agrede de alguna manera a toda la sociedad. Y yo creo que, ustedes saben que las estadísticas han ido disminuyendo, nosotros trabajamos con datos, tenemos que hacerlo para planificar basado en evidencias científicas toda la política pública. Pero yo creo que cada vez vemos mayor sensibilidad y mayor comprensión. La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, habló en el marco del lanzamiento del Programa de Apoyo y Financiamiento para Negocios de Mujeres Emprendedoras con un monto inicial de 1.200 millones vinculados a través de Promipime.